¡Hola, entrenadores! ¿Cómo están? Ok, gente, este fue mi intento de saludo hablando en idiomas cetáceo. Y por si tú no entendiste la referencia, o no sabes, no tienes ni la menor idea de lo que estoy hablando, ahí te va. Dori, Dori, eso no es cetáceo, hablas como infección estomacal. Grande, Dori, gente, hoy les traigo un video que lo iba a dejar exclusivo para TikTok, pero aprovechando que tenemos el canal de YouTube, dije, ¿por qué no? Vamos a intentar subirlo por aquí, ver qué tal le va, y en un futuro, dependiendo del apoyo, podemos traer más retos de este estilo. Porque hoy estaremos utilizando en Master League a Callogre, Wailord y Wailmare. Únicamente un combate, por eso la duración del video, y ojalá, gente, que si les gusta, pues me puedan apoyar con un like, una suscripción, porque ya estamos muy cerca de llegar a los 60.000 suscriptores, eso lo tengo como meta personal, y compartiendo el mismo, porque créanme, vale toda la maldita pena. Y empezamos con este combate, abriendo con Callogre, que lo estamos llevando con su ataque Legacy, su ataque Insignia Pulso Primigenio, mejor lead. No pudimos tener, Grodon agarra y dice, patitas, ¿pa' qué las queremos? Vámonos de aquí, y hace el cambio inmediato a Lugia. Yo me voy por el baiteo del escudo, aventando el Zorb, estoy contando 9 básicos para el Aerochorro y Wailmare. A estas alturas, para lo único que nos sirve, es de un escudo más. Aerochorro que nos Wanshotea, por obvias razones, estamos hablando de un Pokémon de 1.619 puntos de combate, frente a uno de 4.062. Pero menos mal, ya le hicimos gastar un escudo, ya le hicimos gastar energía, volvemos a empatar prioridad. Diría que Lugia no caía de un Zorb, me voy a la Segura, aventando Pulso Primigenio. Lo hemos debilitado de un solo golpe, y jugaremos el Mirror Match. Volvemos a llegar al tercer Pulso Primigenio, que aunque sea resistido, es un ataque que está tan roto, que tan solo vean. Al Kyogre contrario, lo deja ya, pues, a tercio o cuarto de vida. Hacemos el cambio a Wailor, me la juego a que no avienta el trueno que se va por el Zorb. Le hemos atinado las cascadas, quieran o no, siguen doliendo. Un Poké de 4.300 contra uno de 2.577, cuidado. Decido cubrir pensando que iba a ser otro Zorb, y siempre sí tenía trueno. Imagínense si lo hubiera aventado luego, luego otra historia. Quedábamos con cara de payasos al no cubrir. Le va a quedar un Brodon quemando el último escudo que le queda cubriendo el Zorb. Y no voy a lanzar el segundo. No, señores, tenemos 20 escasos. Vamos a intentar llegar al mismo. Cubrimos por miedo al filo del abismo. Termina siendo Puño Fuego por la cantidad de básicos que tiene. Bien, encima debería ser otro Puyo Fuego más. Lo dejamos pasar. Bueno, ya no podemos cubrir. Muy a las justitas soportamos. Aguantamos 20 escasos que se come. Y pudimos sacar la victoria. Screenshot del recuerdo. Qué chulada. En la sección de los comentarios me pueden poner qué otro reto, qué otro equipo se les ocurre para intentarlo. En lo que dura todavía la Master League, que me parece, se va hasta final de temporada. Pero bueno, entrenadores, esto ha sido todo. Si les gustó, denle like, compártalo. No olviden suscribirse. Nos vemos y hasta la próxima.